hola chicos y chicas como veis tengo todo esto sin colocar voy a colocar ahora dentro de vídeo voy a estar colocando la cesta de mi maquillaje lo voy a hacer con una selección de categorías primero las sombras luego los labiales y luego ya pues luego como podéis ver aquí ya tengo las sombras sacadas vamos a sacar las bases de maquillaje y los correctores ahora toca la máscara es de pestañas como veis ya queda menos voy a sacar sacando ahora los labiales como veis yo solo tengo un colorete y lo pongo al lado de los labiales de cremas tengo esta esto y esto que es de noche como veis ya tengo menos voy a estar sacando el desmaquillante que es este de aquí de galmier esto para las fiestas o para los carnavales esta coleña de gamut dos pinta uñas bueno esta coleña de miss dior y luego la que me gusta broche para el colorete y broches pequeñas para las hembras y me queda una por separadas y me queda una por separado si esta va a ser iluminado y ya estaría todo voy a tocar colocar la cesta que como veis está vacía así que me cito ayuda así que voy a estar en manos de una amiga y 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 como veis ya tengo todo colocado y ya está todo en orden y que bueno que está todo muy bien un besito y